Tenemos entonces asistencia de hoy 29, ¿no? ¿Me responden? Sí, 29. Sí, genial. Sí, corre. Alvarado. Presente. Alvia. Buen día, presente. Hoy, como la semana pasada, vamos a darle a Mariuxi una hora para tener tres y tres. Me dice que está también atrasada con el programa, que se interrumpe mucho. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno. Buenos días, presente. Buenos días. Carrasco. ¿Qué? No está Carrasco. Contreras. Buenos días, Máster. Buenos días. Delgado. Presente. Buenos días. Buenos días. Garcés. Buen día. Presente, ingeniero. González. Herrera. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día. Jiménez. Presente. Maruri. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Matamoro. Buenos días, presente. Méndez. Buenos días, presente. Mora. Mora Jaime. Buen día. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día. Mora Mayerlin. Mora Morán. Buenos días, presente. Moreno. Buen día, presente. Parrales. Buenos días, presente. Pisa. Buenos días, presente. Buen día. Pombosa. Buenos días, ingeniero. Presente. Ruiz. Buenos días, presente. Torres. Buenos días, presente. Tuti Ben. Tuti Ben no está. Sí, estoy aquí, presente. Buenos días. No se la ve. Es que no puedo encender, no sé. Ni el micrófono me quería coger. Zambrano. Presente, ingeniero. Buenos días. Ok, excelente. Déjenme poner. Carrasco, buenos días, presente. Déjenme poner esto en negro. Carrasco. Ok, entonces estamos solo con González. No sé si está o no contestó. Ok. Ok. Ya, entonces reitero los temas, ¿no? A ver, vamos a aclarar lo de las calificaciones. Porque antes tenía las, los puntos en las asistencias. Aquí tengo algunos puntos. Ok. La palabra general. Aquí. No. La palabra general. Ahora, ya sé. Aquí. No. No. Ya entonces tenemos Aquí tenemos en En materiales peligrosos tenemos algunos puntos y lo vamos a trasladar de aquí. A ver, Alvarado tiene uno. Bueno, tiene otro. Contreras tiene tres y uno, cuatro. Delgado tiene uno. Garcés acá tiene uno y acá otro. Dos. Herrera. Herrera tiene dos. Jiménez, uno. Maruri. Maruri también. Uno. ¿Y de qué Maruri? Si no habla usted. Mora Gabriel. Mora Gabriel tiene uno. ¿Quién más? Parrales también tiene un punto. Y de ahí nos vamos asombrando con dos puntos. Ok, listo. Pagada esa deuda. Eso es en materiales peligrosos. Vamos a ver en electricidad. Vamos a ver en electricidad. Ya en electricidad estamos con Alvarado, un punto. Carrasco, medio punto. Y un más. Contreras, uno. Garcés, otro. González, uno. Y Herrera, uno. ¿Quién más? Sembrano. Ok. Eso es lo que tenemos en puntajes. Porque les van a hacer falta, ¿eh? Segurito que les van a hacer falta. Bien, vamos a recalcar los temas entonces. Vamos con esto de acá. Vamos. A ver, para el grupo uno era conformado por Alvarado, Contreras, Garcés y Parrales. Prevención en trabajos eléctricos con alta tensión. Sí se me escucha, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. Prevención en trabajos eléctricos con alta tensión, primer grupo. Segundo grupo, campos electromagnéticos, fuentes y niveles de exposición. Campos electromagnéticos, o sea, la conceptualización, fórmula y todo lo demás. Fuentes. ¿De dónde provienen los campos magnéticos? ¿Qué equipos los producen? ¿Qué condiciones producen fuentes de electromagnetismo y niveles de exposición? Niveles bajos, altos, cuáles se consideran peligrosos y cuáles no. ¿Qué tipos de campos electromagnéticos se consideran peligrosos y todo lo demás? Ya. Tercero, grupo tres. Compuesto por Alvia, Matamoro Méndez y Mora Mayerlin. Grupo tres. Efectos del electromagnetismo sobre la salud y su prevención. Aquí ya vienen las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son los efectos y cómo se podrían prevenir cada uno de esos casos particulares. Grupo cuatro, Herrera, Jiménez. ¿Quién más está por aquí? Herrera, Jiménez, Torres y Tutibén. Ellos se quedan con radiaciones ionizantes y no ionizantes. Ellos tratan el campo, este, el, el espectro, el espectro de radiaciones, todo tipo de radiaciones. Aquí no solo entran las, las que tienen que ver con las ondas de luz, sino también las ondas de sonido, ¿no? Ondas de sonido, este, diferentes tipos de rayos. Y el grupo cinco tenemos. Unidades de medida y uso de las radiaciones en la industria. ¿En qué unidades se miden las radiaciones? Todo tipo de radiaciones, ¿ah? Unidades de medida y uso de las radiaciones en la industria. ¿Ok? Y grupo seis, que parece una palabra pequeña, pero que abarca bastante. Es de Bueno, Delgado y Maruri. Bueno, Delgado y Maruri. Ahí había una, ¿por qué son tres nomás? Ah, la que se retiró estaba ahí, ¿no? La chica Triana. Ya. Pero bueno, va a ser buen caldo ahí, bueno. Radio protección. Ojo, radio protección. ¿De qué se trata? ¿Qué materiales impiden el traspaso de las radiaciones? ¿Qué ropa? ¿Qué distancias? ¿En qué tipos de, de, en qué tipos de, de campos se puede sufrir de radiaciones? Todo tipo de radiaciones, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta que tengamos sobre esto? ¿Para cuándo es esto, ingeniero? Esa es electricidad, ingeniero, ¿no? Sí, esto ya estaba, las fechas ya estaban, por eso les estoy recalcando. ¿En el tres usted dijo que empezábamos la exposición, ingeniero? ¿Cuándo? Claro, al tres. El tres. Pero si el tres, ¿cómo va a ser el tres? Si el tres es sábado. El dos. El dos, dijo usted, sí, así dijo. En junio que empezábamos las exposiciones. El dos. Bueno, le voy a dar esa chance. Dos de junio, o sea, este viernes. Y, este, materiales peligrosos si es este jueves. Aquí están los temas también de materiales peligrosos. Sí, ingeniero, el jueves comienza materiales y el viernes, el lunes. Solo para recalcarle los temas. Grupo uno, reconocimiento de materiales peligrosos. Ojo, que no es lo mismo que identificación. Ya algunas veces he hecho de eso. Grupo dos, sistema de identificación. Este sí es más extenso. ¿Qué formas tenemos de identificar? Ojo, la gama de colores es importante. No cualquier rojo, no cualquier azul. Tres, historia y partes de la guía de respuesta ante emergencias. El libro naranja. Cuatro, el uso y niveles de protección personal. El uso de la guía y niveles de protección personal. Este es el grupo más extenso. Grupo cinco, definiciones, principios de organización de un sistema de comandos. Eso es lo que estamos terminando ahora. Y el grupo seis, acciones de primera respuesta, que es lo poco que nos falta del programa. Espero estén preparando algo bueno con diapositivas y todo lo demás. Ahora, lo concerniente a vinculación, déjenme ver qué tengo de nuevo por acá, porque están pidiendo bastante documentación. Por eso les había pedido dirección y edad y todo eso. 22 de mayo. Ya, entonces, les había adelantado. Este es un documento que hice durante la semana pasada y acá al final se aumentaron unos datos. Ya, les quería adelantar para que tengan ustedes la información. No sé si les toman fotos o les da un captur o qué sé yo. O les puedo compartir este documento. Los pasos secuenciales en orden que van a ver para en la realización de la vinculación, ¿no? Mejor compártelo a usted. ¿Mande? Mejor compártelo a usted el todo entero. Por WhatsApp, pásalo, ingeniero. Claro, ingeniero. Ya, entonces aquí tenemos, vean, reunión con Kat Daule, ese es el orden. Luego, visita de recorrido a cada recinto. Donde sea necesario implementar un plan de emergencia. Estamos hablando de un plan de emergencia ante desastres, ¿no? Principalmente. Tercero, entrevista con el líder comunal de cada recinto. Ya, para hacer una introducción. Luego, recolección de información y entrevista con las poblaciones de los recintos. Miren que primero hacemos una visita de recorrido, ¿no? Para ver las condiciones, una visita previa. Y luego ya regalcamos o recolectamos información fidedigna, ¿no? Vamos a medir y todo lo demás. ¿Ya? Luego, con esa información, hacemos nuestra evaluación de amenazas y peligros en cada recinto o población. Esto tenemos que definir todavía dónde es, ¿no? El paso seis, elaboración del plan de emergencia. Este es el paso más largo, el que requiere más tiempo. Ya, plan de emergencia. Se pueden apoyar a la final con el, con la quinta corte que se llevan tan bien con ustedes y que ya tienen la experiencia para apoyarse, ¿no? En el procedimiento, en la llenada de formatos y todo lo demás. Elaboración del plan de emergencia ante desastres naturales y antrópicos en cada recinto. Especialmente naturales. Siete, luego viene la capacitación a los líderes de recinto acerca de la implementación de los planes de emergencia. Ocho, la capacitación a pobladores. Y aquí sería también formación de brigadas. Capación a pobladores en general de recintos, implementación de planes de emergencia. Y les, y les pongo, y formación o conformación de brigadas. Ya, y como nueve, aquí sí se van a bajar de la mula, como quien dice. Ya, porque siempre se cierra con una distribución de kits de seguridad ante emergencias y desastres naturales. Correcto, nueve pasos entonces. Esto ya fue enviado. Y aprobado también, pero ahora hay que elaborar otro documento. Entonces, déjeme ver por WhatsApp, ¿sí? Sí. La electricidad. La electricidad. La electricidad. Ya, ahí les envié por WhatsApp. Mucho cuidado con el manejo de este documento, que es un manejo, este, es un documento de nivel, este, de nivel cerrado, ¿no? Que es un documento que sirve para, para la evaluación del instituto ante el CASES. Entonces, no es tan público que digamos. Bueno, ¿qué más tenemos con ustedes acá? Vamos a terminar con nuestro plan de nuestro contenido. Estábamos aquí. Ya, estábamos en principio del sistema de... Sistema de SCI, ¿qué significaba? Comando de incendio. Incendio, incendio. Sistema de comando ante incidentes. Incidente. Ya. Entonces, ¿cuáles eran las características? Los principios. Terminología común. Alcance del control. Ya. Organización modular. ¿Se acuerdan de que la comunicación era vertical, de arriba hacia abajo? Una persona, un operario o un práctico de este sistema no puede tener dos jefes, no puede recibir dos tipos de órdenes diferentes. Comunicaciones integradas. Plan de acción del incidente. ¿Qué era un plan de acción? A ver. Si sabemos que cada institución maneja su plan de acción ante cualquier tipo de incidente, ¿qué es el plan de acción unificado, entonces? No me dicen que no estoy compartiendo. ¿Qué sería un plan de acción del incidente? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace? No desperdicien los puntos que les van a hacer falta. El plan de acción es cuando se mide los riesgos que ya se ven en sitio y el que lo hace es la persona encargada de medir todos los riesgos. Ya, pero ¿lo hace solo una persona? ¿Un equipo? No, lo hace un equipo de personas. Equipo. ¿El equipo que conforma qué? ¿El comando? El comando unitario. 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 Correcto. Unificado. O sea, pasa un incidente, ¿no? Pasa un incidente, digamos, a ver, ocurre un... Un incendio forestal. Aquí en el Ecuador es raro, ¿no? Pero se da bastante en la sierra donde corre bastante viento. Donde hay pajonales y todo lo demás. ¿Ya? Que hay flora seca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Llegan los bomberos, ¿no? Principalmente. Ahí, por la tipología o la clase del peligro que hay, principalmente los bomberos, ¿ya? Pero, por ejemplo, para evacuar a la gente, para evacuar, para la protección de la fauna, también deberían llegar otras instituciones, ¿cierto? Defensa civil, policía, para el desalojo y todo lo demás. ¿Ya? Debido a las particularidades de este incendio, que no es cualquier incendio, ¿cierto? Nadie sabe, por ejemplo, para dónde va a cambiar la dirección del viento, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué tipo de fauna está en peligro? ¿Qué instalaciones? A ver si hay instalaciones eléctricas o no en el camino del fuego. ¿Ya? Entonces, ahí los bomberos solamente no pueden o no estarían en la capacidad de hacer un plan de acción solo ellos. Ahí es que se utiliza la unidad de mando y el comando unificado. Para, entre ese equipo, supongamos, el jefe de bomberos, el jefe de defensa civil, el jefe de policía, que les toca estar conformando ese comando, entre ellos hacen el plan de acción de ese incidente, de ese incidente en específico, tomando en cuenta las características muy particulares de lo que está pasando en ese momento. Si bien es cierto, como les decía, cada institución ya tiene previamente, este, planes establecidos, protocolos establecidos para, digamos, para un incendio, ¿ya? En general, pero hay que ver las particularidades de este tipo de incendio, las condiciones, en qué clima se da, velocidad del viento y todo lo demás. ¿Cierto? ¿Ya? Eso se estima, ¿no? Entonces, el plan de acción de... ¿Quién me contestó, Lincoln? Sí, Género. Entonces, el plan de acción es una responsabilidad del comando, ¿no? No de la persona, del comando en sí. ¿Qué más tenemos por acá? Organización. A ver, vamos con Maruri. ¿Qué es la organización, Maruri? Está desayunando todavía. No, no estoy desayunando. A ver, organización. Cuando atención de un incidente necesita del esfuerzo de diferentes instituciones, cualquiera sea la dimensión o complejidad del mismo o el número de instituciones participantes, se requiere un trabajo coordinado para asegurar una respuesta efectiva mediante el uso, el uso eficiente y seguro de los recursos. Los decisores deben aceptar la interdependencia de las instituciones que manejan, comprender que trabajar... Es que no veo bien. Déjese de Maruri. ¿Y sus lentes? No tengo lentes. Pero para leer el celular ajeno, ahí sí, no. Uy. Todos. Comprender que trabajar integrados en la preparación optimizará la capacidad para responder de manera adecuada. Coordinar el uso efectivo de todos los recursos disponibles no es fácil. Se necesita formalizar una estructura de gestión y operación que proporcione dirección, eficacia y eficiencia a la respuesta. El sistema de comando de incidentes practicado en el trabajo cotidiano es la herramienta organizativa para establecer esa estructura. Correcto. Aquí está lo más importante, coordinar el uso efectivo, o sea, eficaz, ya, a tiempo, de todos los recursos disponibles. No es fácil. Por eso es que la decisión tiene que ser tomada por un grupo de personas, ya. Grupo de personas que representan a diferentes instituciones. Grupo de personas que representan a diferentes instituciones participantes, ya. ¿Qué más tenemos acá? Siga, Maruri. ¿Cuáles son los departamentos, entonces, que conforman un sistema de comando, las áreas que conforman un sistema de comando? Tenemos siete, Maruri. El sistema de comando de incidentes está basado en ocho funciones. Mando, planificación, operaciones, logística, administración y finanzas, seguridad, información pública, enlace. Correcto. Entonces, información pública, ¿qué sería? ¿A quiénes quedan? Aquellos que dan las declaraciones, ¿no? Los voceros, los voceros del incidente, por ejemplo. Seguridad, seguridad, los que están encargados de evacuación y todo lo demás, ¿ya? Siga, Maruri. Todas estas deben cumplirse, cualquiera sea el incidente. Frecuentemente en los incidentes cotidianos pequeños y fáciles de solucionar. Todas estas funciones pueden ser asumidas por una sola persona. El comandante del incidente. En el caso de incidentes que demanden una carga de trabajo mayor o recursos especializados en alguna o en todas las funciones mencionadas, se establecerá cada una de las secciones que sean necesarias. Planificación, operaciones, logística y administración. La organización del sistema contra incidentes tiene la capacidad de ampliarse o contraerse para adecuarse a las necesidades del incidente. Todos los incidentes, independientemente de su magnitud y complejidad, deben tener un solo comandante del incidente. El comandante del incidente es quien, llegado a la escena, asume la responsabilidad de las acciones en el lugar de los hechos hasta que el mando sea transferido a otra persona. Correcto, un solo comandante. Un solo comandante, ¿no? Y esa decisión la toman al interno. Ya, gracias Maruri. Déjeme ver aquí a Méndez. La base estructural del sistema de comando de incidentes que comprende el staff de comando con sus tres oficiales y las cuatro secciones con sus respectivos jefes. Como se ha dicho, en el caso de incidentes cotidianos, las funciones de SSI son asumidas por una sola persona, el comandante del incidente. Cuando la magnitud o la complejidad de un incidente aumentan y su alcance de control disminuye, el CI necesita delegar funciones en otras personas. A medida que se incrementan los recursos simples, equipos de intervención, fuerzas de tarea, podrá ser necesario establecer niveles tales como grupo, división y rama y designar a los responsables. Además, podrá designar oficiales para ocupar los tres puestos del staff de comando, seguridad de información pública y enlace. Y a los cuatro jefes de sección, planificación, operaciones, logística y administración finanzas. Activadas las secciones, sus jefes podrán expandir la estructura según necesidades. Luego de explicar la expansión de la estructura del CSI, la estructura para grandes operativos es mucho mayor. Claro, dependiendo del tamaño del incidente, va la estructura del sistema de comandos de incidentes. Mientras más cosas malas o mayor sea el potencial de causar daño de ese incidente o de ese accidente, ya mientras más cosas estén en peligro o más vidas estén en peligro, cabe entonces la expansión de la estructura del sistema de comandos de incidentes. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos la estructura, ¿cierto? La estructura expandida, por ejemplo. Tenemos el comandante que está de la mano con la seguridad y a esto se lo llama el comando oficial. Por debajo están operaciones, planificación, logística, administración y finanzas. Estos son operados por jefes de secciones. Jefes de secciones. ¿Ya? Luego vienen los operativos, ¿no? Los operativos que se les dice rama o coordinación. ¿Ya? Los que son el enlace entre los jefes y las personas que realizan el trabajo. Luego en operaciones, en operaciones que son los que ya arriesgan la vida, que están de las papas quemas, están divisiones y grupos, ¿no? Divisiones y grupos. ¿Ya? Y aquí ya viene abajo los operativos. Fuerza de tarea, equipo de intervención y recursos simples. Y acá tenemos en planificación, que decide lo que se va a hacer. Tenemos logística, administración de finanzas y unidades. ¿Listo? Gracias, Méndez. Alvarado. Acciones de primera respuesta. El objetivo es reconocer e identificar la presencia de materiales peligrosos y las acciones a realizar por los primeros respondedores en escena. Reconocer. Acción mediante la cual se logra determinar la posible o certera existencia de un material peligroso. Observando una serie de elementos presentes en la escena, pero sin poder obtener su nombre, sin poder identificar. Tenemos cuatro puntos, en el cual es la naturaleza del lugar, la forma y la característica de los ordenadores, las placas de OT, marcas y colores corporativos de la NFPA 7.4, el uso de los sentidos es la forma menos recomendable que pone al respondedor y no es confiable. Correcto. Por ejemplo, para saber, para detectar o para más o menos tener una referencia, una idea de qué material peligroso puede haber y pretendemos usar los sentidos para reconocerlo, tendríamos que acercarnos, ¿cierto? Por ejemplo, olfato, oído, vista, tacto, todos estos sentidos implican el acercarnos. Por eso es que es la forma menos recomendable y expone al respondedor. ¿Quién es el respondedor? ¿La primera persona? Pues no, la primera persona. ¿Ya? Deje ponerlo aquí. ¿Ya? Entonces, la forma de reconocer la naturaleza del incidente. La naturaleza del incidente. Por ejemplo, si es una ferretería, una fábrica o una estación de servicios. ¿Ya? Por ejemplo, en una fábrica de alimentos de leche en polvo, por ejemplo. Una fábrica de leche en polvo. Ahí no, ahí es muy, muy fregado que vayamos a encontrar combustibles, ¿cierto? Combustibles fósiles o explosivos, ¿sí o no? ¿Ya? Claro. ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es la naturaleza del lugar del incidente. Correcto. Por ejemplo, en una... Que se queme una de las distribuidores farmacéuticas, en esas que hay bastantes por Guayaquil, ¿cierto? Ahí tampoco vamos a encontrar explosivos. ¿Ya? Lo que podemos encontrar es químicos, ¿cierto? Químicos que pueden reaccionar de alguna manera, pero explosivos, combustibles no va a haber. ¿Ya? Por ejemplo, en un tanquero, de estos de aquí, de este tipo, ¿cierto? En un tanquero que por la forma abombada que tiene, no recta, sino abombada, ya sabemos que aquí hay un gas comprimido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, gas comprimido. Al ser de acero inoxidable, sabemos que puede ser un gas que reacciona con el óxido, ¿cierto? Reacciona con el oxígeno. Por eso es que se hacen estos tanques de acero inoxidable, por las circunstancias, la capacidad, la forma y todo lo demás. Correcto. Entonces, podemos más o menos reconocer de qué material peligroso estamos hablando mediante la naturaleza del lugar o del incidente. O sea, manejar el sentido común a un alto nivel, ¿cierto? ¿Ya? También, de acuerdo a la forma de los contenedores, como ya le decía, ¿ya? Los gases, los fluidos, siempre van a estar en contenedores abombados. ¿Para qué? Para igualar la presión. Recuerden la clase de física. ¿Ya? ¿Ya? Que los gases a presión siempre buscan las hendiduras, las esquinas, y por ahí ataca más presión y puede haber fuga. Por eso es que son redondeados. Los fines o los topes o los extremos de los tanques de almacenamiento de gases a presión. ¿Ya? Hay otras formas también de llevar los gases, los fluidos, los materiales peligrosos. En aerosoles, los aerosoles tienen gas comprimido, ¿cierto? Si no, no saliera líquido a presión. Los tambores o tanques que ustedes conocen, ¿ya? Los de cincuenta y cinco galones o los galones, que se yo. Y los...